Chemoso sirva un trago más de caña Yo tomo sin motivo y sin razón No lo hago por amor, que es vieja maña Tampoco pa' olvidar un metejo No tengo un mal recuerdo que me aturda No tengo que olvidar una traición Yo tomo porque sí, es puro curda Pa' mí es siempre buena la ocasión Y a mí que me importa que diga la gente Que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombría Quien turbio mi honor me gusta Y por eso le pego al escabio A nadie provoco ni obligo jamás Al fin si tomando yo me hago algún daño Lo hago conmigo de curda nomás Si un hombre pa' tomar un trago es caña Precisa la traición de una mujer No es hombre, no se cura, no se engaña Es maula pa'l sufrir y pa'l querer Yo tengo bien templado el de la sorda No tomo pa' olvidar un metejo Yo tomo porque sí, de puro curda Pa' mí es siempre buena la ocasión Y a mí que me importa Que diga la gente Que paso la vida sobre un mostrador Por eso no dejo de ser bien decente No pierdo mi hombría Quien turbio mi honor me gusta Y por eso le pego al escabio A nadie provoco ni obligo jamás Al fin si tomando yo me hago algún daño Lo hago conmigo de curda nomás